Cuando mi mente ya no Pueda comprender Cuando mi corazón Este cansado de danzar Cuando ya no vea con claridad Hacia donde continuar Y mis pasos sobre la tierra No sean firmes Llamo a este fuego y temor Llamo al poder de la intención Nuestra mente no alcanza a comprender Que todo sigue un camino Superior al entendimiento humano Es nuestra forma de controlar Lo que nos hace perder la claridad Solo debemos continuar Solo debemos confiar Llamo a este fuego y temor Llamo al poder de la intención Llamo a este fuego y temor Todo fracaso es solo un cambio de camino Todo fracaso es solo un cambio de camino Todo fracaso es solo un cambio de camino Solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Llamo a este fuego y temor Todo fracaso es solo un cambio de camino Llamo al poder de la intención 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 Llamo al poder de la intención